Dicen que cuando deseas algo con todas tus fuerzas, terminas consiguiéndolo. ¿Quién no ha pensado alguna vez en volar? Inténtalo, seguro que lo consigues. Ahora aquí tenemos nosotros el edificio llamado Nohochmul. Ese edificio fue llamado así por los arqueólogos debido a la lengua maya. Nohoch significa muy grande, mul, cerro o montaña. Nohochmul, que era el nombre que los locales le dieron a este edificio. Sí, debido a que era el edificio más grande de la zona de Cobá. Dos etapas constructivas, se puede ver en el lado izquierdo, una etapa constructiva de alrededor de 12 metros, una escalinata. Y la segunda etapa constructiva que llega hasta los 42 metros de altura, 120 escalones. ¿Y el grado de inclinación qué grado? El grado de inclinación que tiene esta pirámide es de 62 grados de inclinación. Comparado un poquito con la de Chichen Itza, la de Chichen Itza tiene 67, todavía es un poco más. Pero sí, sí que es un poco difícil la bajada por esa razón. A diferencia de la de Chichen Itza, ¿qué va a representar esta pirámide? Esta prácticamente con su ubicación mirando hacia el sur, está representando o está abocada a una deidad solar. Ya que desde que sale el sol en el lado oeste, el sol siempre va a darle esa iluminación natural hasta que se va. Los edificios dedicados al sol son siempre marcados hacia la zona sur. Me comentabas anteriormente de que esta zona de Cobá solo está descubierta, digamos, un 5%. Sí, de una zona que abarca 70 kilómetros cuadrados, que sería el territorio original de la ciudad antigua de Cobá. Sí, hasta ahorita solo ha sido excavado, restaurado y trabajado por los arqueólogos lo que sería un 5%. ¿Qué quiere decir? 95% de la ciudad original sigue todavía debajo de la selva. Sí, si uno llega a la pirámide, había que imaginarse un perímetro, más o menos, que te dé esos 72 kilómetros cuadrados. Pero lo que tú vas a ver realmente es puro verde, verde, verde. Esta selva alojaba a 55 mil habitantes, pues hay que echarle a lo mejor, no sé, unas 5 mil diferentes cabañas, más sus campos de selva, de milpa o de cultivos, que también ellos necesitaban para alimentar a estas 55 mil familias. Comparado un poco con esa ciudad famosa de Chichen Itza, sí que tuvo Chichen Itza unos 22 mil personas, esto te habla de tres veces más grande que la ciudad importante de Chichen Itza. Esta se conocía como una tipo ciudad-reino, pero al mismo tiempo de ser una ciudad-reino, era importantísima de manera política, de manera religiosa y también de una manera comercial. Imagino que con este tema del 2012, el 21 de diciembre, te bombardearán de preguntas, ¿no? La multitud de turistas que vienen por acá, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Sí, pero bueno, realmente lo que se da aquí de respuesta es algo que se tiene ahora sí que con evidencias arqueológicas concretas, ¿no? Con hechos. Hay una estela que habla de esa fecha, que es la de Kiriguá, y otra que se encontró en el Tortuguero. Sí, de estas dos, lo único que realmente se dice, una que es el inicio del calendario, que es en el 3114 a.C., y habla nada más del inicio de su mundo. Y la otra, que habla del 2012, del 21 de diciembre, sí, ciertamente, habla de una deidad que va a venir del inframundo a gobernar el cielo, que se llama Bolomocte, pero de ahí a que se encuentre algo que diga que un meteorito va a caer, o una profecía que el mundo va a tener un fin, no nos ha encontrado nada de eso, ¿no? Es realmente el final de un ciclo de 5125 años, y bueno, el hecho de decir, se acaba 5125 años es, pues, el fin de una era. De una era, claro. Sí, pero bueno, más que nada, yo creo que para mí sería, ya es particular, el inicio de algo, ¿no? Termina esa era que marcaron los mayas con sus estudios astronómicos, calendáricos, ¿sí? Pero al final, pues, yo pienso que se acaba esta era y inicia algo. ¿Qué inicia? Bueno, no sabemos, ¿no? Pero, este... Bueno, si llega a ocurrir algo, no estaremos para contarlo. Pues, muchas gracias. Por nada. ¿Te pasó algo? Dicen que cuando deseas algo con todas tus fuerzas, terminas consiguiéndolo. ¿Quién no ha pensado alguna vez en volar? Inténtalo. Seguro que lo consigues. Damos alas a tus sueños. Damos alas a tus sueños. Gracias.